que dice mi gente hace rato que no les hago un vídeo hoy nos tocó tocada para rochelle y no es y nos tocó llevar sonidos de aquí de la casa de lo que estamos para ensayar y pues deje les enseño lo que nos va a tocar llevar para que vaya toda la raza que va empezando para un grupo para que se dé una idea más o menos de lo que se ocupa para pues empezar un grupo norteño más bien norteño sacks primero que nada que les enseño aquí el cuarto del ensayo de la novedad norteña ya se está sacando el christmas me compré un arbolito aquí un algo pequeño unas luces decoraciones nomás y pues está la batería la perrona del grupo ya está bien armada bien equipada y pues nos va a tocar llevar batería todo el equipo y les enseño los medios que usamos yo la verdad no les sé muy bien a todo esto del sonido pero pues está estas son las docenas que usamos no las vendió un compa tan median madradas no las milanos no las vendió median madradas pero pues cuesta se hace raza y luego estos son los bajitos que usamos beringer beringer son 18 y pues éstas ya las ya las han de conocer estas son pues más o menos famosas para el precio también de 15 creo que es de 15 y no aquí es donde ponemos todos nuestros cables y todo pero va a ser algo chiquito entonces para no llevar para no llevar tanto desmadre aquí en las mochilas llevamos todos los cables a ver si no nos hace falta nada porque ya estamos allá ya valió y pues aquí van todos los cables aquí va la la iniciadora que usamos esta del compachito es una consola digital de creo que se me hace que de 12 de 12 entradas está perrona la neta no más que pues si hay que saber cómo moverla y aquí van los monitores y cables y aquí van los los este los ear monitors y los micrófonos y alámbricos que tenemos y pues los micrófonos de la batería que tenemos no es nada acá a marcar que digamos pero pues están perrones 80 baros costaron ya este pues este es el share ya costó un poquito más entre todo lo compramos una vez que vamos a tocar para más o menos para ello como siento y algo estaba en especial y los micrófonos que vamos a llevar también algo tranquilo unos shares estos costaron como 30 este 100 y ya estos esto la verdad no se cuanto costaron pero pues hay unos más baratos que se ponen encontrar que también dan buena calidad y pues si raza lo que vamos a llevar nomás vamos a llevar un bajo y dos medios y un otro medio de monitor y aparte llevamos los ear monitors y pues aquí los stands están medios jodidos pero pues es lo que hay raza eliz saluditos pa'l vlog con su amigo aquí en la caja se chingó ¿qué es lo que pasa, bro? ¿eh? ¿por agua? coquita en el café p*** de diabetes no, I can't even talk about a f*** monster ¿qué vas a poner por ahí? ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner? p*** 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 no, 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 no Asmr eating All right, we'll see you when we're playing 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 All right, one more hour to go All right, we'll see you when we're playing All right, we'll see you when we're playing All right, we'll see you next time Hey, 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 do the dance that we're doing. Amame. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.